¡Hola, disfrutones! ¡Hola! En esta escapada hemos venido al paraíso del enoturismo, del buen vino. Estamos en Aro, en la provincia de La Rioja. Lo primero importante que queremos contaros es el origen vinícola de La Rioja. Y esto viene de mediados del siglo XIX, cuando ataca la Flexera en Francia. Lo que hacen los enólogos franceses es bajarse a esta zona porque era un terreno que era el más parecido a la zona de Burdeos. De hecho, Aro se convirtió en una de las zonas más prósperas de España. Fue el primer municipio en España, ojo, junto con Jerez de la Frontera, en tener alumbrado público. Disfrutones, ahora estamos en el barrio de La Estación, que es donde se encuentran algunas de las bodegas de Rioja más importantes. Es donde para y paraba el ferrocarril, que en algunos casos llegaba hasta la propia bodega para poder llevar allí directamente la uva y luego los vinos, claro. Los llevaban directamente a Burdeos. ¿Veis la M clásica de Muga? La bodega de Muga es la única en el mundo que tiene un cubero en su plantilla. ¿Qué es un cubero? Pues un cubero es el que hace las cubas. Sandra, ¿sabes qué significa CUNE? Pues está justo detrás de mí, compañía vinícola del norte de España. Es decir, que la U no es una U, es una V. Pues queríamos venir a ver las bodegas de CUNE porque, por lo visto, la nave central es única en el mundo. La construyó Gustave Eiffel. Es muy auténtica porque no se necesitaron columnas, que en esa época era fundamental para construir cualquier nave. Su marca imperial es la de mayor calidad. Solo los años de una excelente cosecha se hace imperial. Ahora mismo estamos en la Plaza de la Paz, una de las zonas con más ambientillo, ya sea por la mañana o por la noche, en Aro. Hay diferentes cosas que ver aquí, como por ejemplo el kiosco de música, que es precioso. El ayuntamiento, con unos soportales del siglo XVIII espectaculares. Y otro edificio súper bonito es el Palacio de las Bezaras o de las cigüeñas, que de hecho en la torre podréis ver que ya están allí con su casita, en su palacio. Estas son cigüeñas fijas, ¿eh? Que sepáis que el casco antiguo de Aro es conjunto histórico-artístico. Es una maravilla pasearlo. Y me da pena no venir de noche, porque debe ser un sitio como muy romántico, ¿a que sí? Sí, así también de vale y con lucecitas tenues. Acompañadnos a la iglesia de Santo Tomás Gótico del siglo XVI, preciosa, mirad qué pórtico más espectacular, ¿eh? No os perdáis en Aro, el barrio de la Herradura, que es básicamente una especie de herradura que hacen dos calles, que están llenas de bares, hay mucho ambientillo de pinchos, ¿verdad? Sí, porque además es la hora de la penicilla. Esta torre que tenéis aquí detrás de nosotros es la Torre de los Presos. Son los únicos restos que quedan de la muralla medieval. Esto y este arco de aquí. Otro edificio muy importante de Aro es el Banco de España, el edificio que tenéis detrás de nosotros. Cuando a mediados del siglo XIX empieza toda la industria vinícola aquí en Aro, pues lógicamente eso conlleva una gran prosperidad económica. Tanto que el Banco de España montó una sede específicamente aquí en Aro. Este palacio está en venta. José, ¿cómo andas de cash? Hombre, hoy voy justo. Bueno, pues invítame a comer. Venga. Vamos a comer en un restaurante muy clásico de aquí de Aro que se llama El Tereti. No me gusta la sadurilla. ¿Qué es? No sé, ellos dicen que sangre. Sabe a hígado. ¿Qué pasa durita? ¿Qué pasa duras? ¿Cómo tienes un pan de pan? Mirad qué pedazo de chuleta. Bueno, disfrutones, ya habéis visto que Aro es una ciudad absolutamente recomendable. No os perdáis nuestro vídeo de Logroño, lo dejamos aquí arriba. También está muy cerca del vídeo que hicimos de La Guardia, también os lo dejamos aquí. Incluso está cerquita de Vitoria, ¿eh? O sea que tenéis tres vídeos en el que cumplimentar el recorrido por Aro. Para hacer un buen road trip por toda esta zona. Durante toda esta semana, cada día vamos a subir fotos, vídeos curiosos a Facebook, Twitter e Instagram. Y que si queréis ser embajadores de vuestros pueblos, que estaremos encantadísimos de irte, visitarlos con vosotros y conocer todos esos secretos que tenéis. Si no estáis todavía suscritos, hacedlo. Es muy fácil. Aquí abajo tenéis una campanita en la que le dais y cada vez que subamos un vídeo nuevo os mandamos un email. No es nada intrusivo y a nosotros nos viene bien y a vosotros también porque así os contamos un montón de cosas, ¿vale? Y compartidlo para que cada vez seamos más en esta comunidad de viajeros disfrutones. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!